Muy buenas tardes, le habla su amigo hermano Joel, desde los 101.7, presenta su programa Tiempo de Vida y Restauración de 6 a 8 de la noche. Bien, no ves. Voy pa' donde te... Voy pa' allá. Es que se quieren ver en el Facebook, esta mujer. Comienza. Dale. Muy buenos días, amados oyentes, yo soy Eusebio García Vargas. Quien estará presentando su programa en Radio Sima 100 con ustedes hasta la noche. No va. Sí, eso es lo que quería decir. Ah, por favor. Muy buenos días, con ustedes soy María Vardé, desde su estación favorita, Rica FM, transmitiéndole su programa de música variada. Estaremos con ustedes hasta el mediodía. Buenos días, yo soy... Buenos días. Baje mi cló, porque está muy alto. Buenos días a todos los amigos oyentes de la provincia María Trinidad Sánchez. Yo soy el Trudy Brito Acosta, quien estará con ustedes durante este mediodía para llevarle un programa de música variada por Vida FM en los 90.1, la radio del pueblo. Ahora. Buenos días, mi nombre es Eusebio Rodríguez, presentamos su programa el noche navideño a través de su estación Vida FM. Son negritos lindos, dulces, estarán por aquí comiendo por todos ustedes. Ah, ahí quiero. Ay, no daño. Sí. Dijo varias cosas, lindo y dulce. Buenas tardes, yo soy Luisa María Bello Núñez y... Espera, me quedo sin... Muy buenas tardes, yo soy Luisa María Bello, bienvenido a este es un programa, el Café de Suidad. Bienvenido a este es un programa, el Pacilón de la mañana, ver Villén aquí en cabina rumbo a las 12 con ustedes. Bien. ¡Vaya! Buenos días, damas y caballeros de todo el territorio nacional, estamos acá para entregarle de nuevo su programa a través de Superación 98.1. Chalín Hidalgo con ustedes, por una hora, nuestra primera entrega musical. Bien, seguimos por aquí. Ay, no, bro. No va. Ahora no. Le estoy perdonando hoy, pero el día 9 de todo el mundo. No, 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 no voy a hacer. ¿Quién sigue? Este es un montón de muchachos. Buenos días, queridos somos los oyentes. Sean todos bienvenidos a este es un programa, Música para Todos. Desde la radio de Superación, la número uno en agua. Con ustedes y hasta las 11, Anthony Pérez. Ok. Dale ahí mismo. Adiós. Muy buenos días, amigos y amigas. Ha llegado el momento, ha llegado el momento esperado por todos, por todos. Comienza su programa, El Boncho Dominical, con su negra y feliz o sea yo. Desde ahora, y hasta que la aguja del reloj marque la 12 del mediodía, estaremos colocando la música de su preferencia. Usted tiene la opción de comunicarse con nosotros y saludar a sus seres queridos en esta temporada y pedir su tema preferido a través de nuestra vía de comunicación. Que es el 584-23-89 con el 809 del antes. Por aquí, por su participación, Superación FM. Empezamos por el 4. Dale, dale, dale. Dale. Buenos días, amables oyentes. Le habla Dariana Niño Castillo. Hoy es un día muy especial, pues ya estamos esperando la Navidad. Pero a pesar de todo, el día estamos soleados, se sienten en un ambiente muy animado. Esperamos llegar hasta sus corazones y hasta sus hogares con nuestra emisora en la 93.3. Trebo, la señal del amor, la número uno en su casa. Como siempre, estamos llevando buena música. Sigan en sintonía con este programa rumbo hasta las 12 del mediodía. Comienza. Buenos días, a la gente conmigo. Habla Beratórico Castillo. Como siempre, presentándole este programa La Hora Más Loca. Por su emisora favorita, la 103.3. Teste ahora hasta las 12 del mediodía. Buenos días, a la gente con el castillo. Esa emisora favorita, primero en la señal del amor, por las 98.1. Desde su programa El Sabor del Loma. Compraciéndolo con todo tipo de música. Estaré con ustedes hasta las 12 del mediodía. Esperamos que nuestra programación se ha escuchado. Muy bien. Comienza. Buenos días, amados oyentes. Estamos presentando su programa Matemática Musical. La salud para todos. La salud de sus amigos, Pampi Santiller. Esperamos que estén en sintonía. Aquí es la primera canción para ustedes. Comienza Molina. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Este es su programa. Comenzando desde las 10 de la mañana hasta las 12. ¿Cómo es la matemática? Matemática Musical. Matemática Musical. Estaremos con ustedes hasta las 12. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Aquí va la próxima canción. ¿Y su nombre? Ah, está ahí. Bien. Bien.